Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TNTecno. Yo soy Federico Wimayer. Yo soy Santiago Dorrego. En esta media hora van a tener robots, naves espaciales, mucho de Star Wars, de la guerra de las galaxias y toda la tecnología media hora. Y esto es un poquito de lo que vamos a ver hoy. Seguimos en este especial de TNTecno de Star Wars. Con muchas sorpresas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ante todo, nuestras remeras locas. Sí, que no tienen nada que ver con Star Wars. No. Aunque esto es una nave. Falcon. Una nave. Miren esto. Qué grande. Falcon, ¿qué modelo? Porque el señor es capaz de decirte el modelo, te dice el año. Este es 63. 63. Es más, el clásico, el que se usa en el TC. Ah, claro. Es el clásico modelo de Falcon. Y en mi caso te voy a decir que vos me digas quién es esta remera que me hicieron en tecreo.com que nos hacen las bizarreras que les pedimos. Arnold Jackson. Arnold Jackson. Sí, Gary Coleman. Que ahora se gana la vida como, no sé. Cuidacoche, creo que. Sí, cuidacoche. Creo que por eso se linkea con esto, decís vos. Claro. Con la fragelita. Que tiene varias relaciones con este programa. ¿Tú qué estás hablando? ¿Tú qué estás hablando? Uno, porque tiene la altura de Arturito. Y mirá que yo te, mirá que yo soy petiso. Sí. Y otro que es un chico que, un actor que nunca cambió, está igual. ¿Tú qué estás hablando? ¿Tú qué estás hablando? Usted está canoso ahora. Sí, 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 bueno. Cambió, re provoco. Pero porque tiene un problema de salud. Eso es la leyenda, la leyenda urbana con Arnold Jackson. ¿Qué estás haciendo, Dorrego? Claro. No sería algo así. ¿Tú qué estás hablando? ¿Tú qué estás hablando? ¿Quieres saber qué pasó a nivel noticias esta semana mientras nosotros fabricábamos remeras? Pasó esto. La tecnología nos ayuda a vivir mejor. Fivertel presenta las noticias de actualidad. Los rumores de una computadora con forma de tableta, de tablet, de Apple, siguen creciendo. La marca de la manzanita lanzará antes de 2010 una mezcla de tablet y netbook, que no sería otra cosa que un iPod Touch gigante con una pantalla de 10 pulgadas. El precio se estima que va a rondar los 800 dólares. El dispositivo sería, lógicamente, multi-touch. Reproduciría música y video y, por supuesto, te va a dejar navegar por internet con Wi-Fi. Estas imágenes que estás viendo son completamente conceptuales. Todavía no se conoce ni una foto de cómo será este dispositivo. Sónico, una de las redes sociales más populares de América Latina y bien argentina, como el dulce de leche, cumple dos años. Actualmente cuenta con más de 40 millones de usuarios que la usan para estar en contacto con amigos, para hacer regalos virtuales, para chatear, para jugar. Desde TNTecno les deseamos un muy feliz cumpleaños a su fundador, Rodrigo Teijeiro, y, por supuesto, a todos sus usuarios. Hola, amigos de Sónico. Este es mi nuevo video, Loba. ¿Se acuerdan de los Bandana? Bueno, una de ellas, Virginia D'Acuna, la rubia, le está ganando un juicio a los principales buscadores, Yahoo y Google, por daño y perjuicio moral. La gente presentó a mediados de 2006 una medida cautelar para que estos buscadores la dieran de baja de sus resultados de búsqueda, ya que aparecía en algunos sitios pornográficos. Ahora, frente a un primer fallo favorable de ella, Yahoo y Google prometen apelar la medida, ya que ellos solamente vinculan a sitios de terceros. De confirmarse el fallo, sería la primera vez que en Argentina un buscador debería pagar una indemnización. Bueno, especial de Star Wars, les avisamos. ¿Qué te trajiste? Mirá. ¿El novio de tus Barbies? El novio de la Barbie, sí. Este es el que las maltrata. Uy, qué bueno que estés. ¿Un qué maltratador? No, este es un piloto de TIE Fighter, de los que van escoltando a la madre en esa secuencia, donde lamentablemente destruyen la estrella de la muerte. Todos los que somos fanáticos del imperio lamentamos cuando ese muchachito tiró el petardo ahí. Sí, y es muy bueno el uniforme. Mirá, fijate, es como un piloto de casa, pero... Tiene mucho de Segunda Guerra toda la iconografía, ¿no? De la... Sí, 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 sí. A otro... Se me cayó una mano. No, pero es como Darth Vader, es mecánica esa. Hablando de Darth Vader, traje a otro conductor para TN Tecno. Esto es de la época de... Esto es una... Del capítulo 4, del episodio... Sí, sí, obra maestra. No, esto es una reliquia, una antigüedad, atención coleccionistas, porque lo voy a abrir para que ustedes vean qué es en realidad esta cabeza de Darth Vader, que es un portamuñecos de los primeros muñecos de Star Wars, es decir, de los de hace 30 años. Esta cajota, llena de tierra, que debe valer un montón de guita, que nos acaban de prestar, salió en 1980 con el Imperio Contraataca. Y era para que vos pusieras tus muñecos acá. Para que guardes todos tus muñecos originales. Sí, ¿ves? Está un poquito baqueteada, pero... Sí, sí, te echa pelota, pero... Mirá, tiene los nombres, ¿ves? No, Luke Skywalker, Darth Vader, va acá, obviamente, en el medio. Sí. Stone Trooper. Han Solo. Bueno, todos los muñecos acá. Mirá, justo tengo uno en el bolsillo. Ay, mirá vos. Por ejemplo, este, que es uno de los monstruos de la cantina. Ajá. ¿Ves? Por ejemplo, lo calzamos. Acá, espera. Ahí, ¿ves? Qué lindo. Y ahí lo dejas para en tu exhibidor, con todos los muñecos originales. ¿Vos decís que mi mujer me va a dejar colgar esto en el living? ¿Qué? ¿No queda buena? Sí. Bueno, entonces sí. Está buenísima. Bueno, gracias a la gente de Camelot que nos prestó... Solo en Camelot, en el Museo de Camelot, de Variedades, podemos encontrar... Todas estas cosas. Original, ¿eh? En 1980. Fanáticos, babéen... Toda la época, ¿eh? Voy a contar que yo nunca había visto una de estas. Sí, sí. Es legendaria. Es una cosa legendaria. Yo la vi en libros, en libros de memorabilidad de Star Wars. Ah, estas cosas, sí. Busquen en internet. Se llama Darth Vader Case. Ok. Así lo pueden encontrar. Hay con otros muñecotes de la guerra. Pero este está genial. Nos vamos a la pausa ahora. Les dijimos que esto es un... Vamos a hablarles mucho de Star Wars en este programa de la Guerra de las Galaxias. Pero eso va a ser un poquito más adelante. En el próximo bloque vamos a estar comparando lugares donde podés ver... Por supuesto. ...todas tus copias de la Guerra de las Galaxias. Grandes monitores. Monitores buenos. Monitores pulenta. Ya venimos. Epson, la compañía japonesa líder en el desarrollo de tecnología para el mundo de las imágenes. Epson, exceed your vision. A las dos. A las tres. Ay, no encuentro el disparador. ¡A las tres. 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 ¡A las tres.